Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Rock Majesty. El día de hoy vamos a hablar del baterista de Toole que fue arrestado a inicios de esta semana en el aeropuerto de Kansas por un altercado entre él y otro hombre. Al parecer, la policía del aeropuerto de Kansas respondió a la disputa entre ambos hombres, el cual uno de ellos era Danny Carey. TMZ compartió que Danny fue arrestado después de que se peleó con un empleado que trabaja seguridad en el aeropuerto y ahora potencialmente tenga que pagar una multa de hasta $13,900. TMZ también publicó que Danny Carey al parecer usa una grosería homofóbica durante su riña con el empleado del aeropuerto. El reporte de la policía ya fue mandado a los fiscales quienes van a determinar los cargos exactos y Carey fue liberado con fianza. Ahora, TMZ compartió el video de Danny Carey mientras lo arrestan, ya que una persona documentó todo desde afuera de la terminal del aeropuerto, el mismo que pusimos al inicio de este video. Para más trasfondo, el baterista estuvo en un partido de basquetbol en Kansas durante el fin de semana y tocó la canción Fire de Jimi Hendrix en la batería junto con la banda oficial del equipo de Kansas. Y ahora, honestamente, viendo el video, pareciera que viene a divertirse el show de basquetbol y quizás hasta había tomado unas copas de más, pero no parece ser nada agresivo con la policía y ellos al contrario, hasta gritando, deja resistirte y empujándolo contra el vidrio de forma totalmente innecesaria. Hasta le dice, no empieces a llorar mientras él solo repite que quiere irse a casa. Entonces, en mi perspectiva, parece que solo tuvo una mala noche y que la policía abusó de su poder. Qué raro, ¿verdad? Pero bueno, también noté que en varios medios menciona mucho que repitió una grosería homofóbica de forma constante, pero en el video que compartió TMZ yo no vi nada de eso. Al contrario, se ve un Danny Carey cansado y quizás como dijimos con las copas de más encima, pero nunca agresivo, ni hostil, ni homofóbico, ni nada de eso. Se ve como alguien que viene de la peda y simplemente ya se quiere ir a su casa. Hasta curiosamente en los comments de YouTube se ve la vibra positiva hacia Danny Carey, lo cual en YouTube es raro si somos honestos, pero el consenso genera en el video, o sea, en los comentarios que compartió TMZ el arresto de Danny, es que es un buen tipo y comparten pura buena vibra a los fans que han interactuado con él. Y yo creo que eso dice mucho porque normalmente la gente puede ver a través de lo que no es auténtico. Y menciono eso porque se le está acusando de agresión a un empleado del aeropuerto y honestamente no parece ser una persona para nada agresiva. Pero bueno, ya veremos cómo se va desarrollando todo esto. Lo que sí es que Danny Carey tendrá que hacer su primera visita a la corte el 12 de enero y no se sabe todavía si esto va a afectar el próximo tour de Tool, ya que la banda empieza sus shows el 10 de enero en Oregon y por suerte no hay fecha el 12 que tiene su cita a la corte, pero sí tiene shows un día antes y después. Entonces creo que va a tener que tomar un vuelo o algo así el baterista legendario para lograr su cita. Pero bueno, hasta aquí llegamos con este video, ojalá lo hayan disfrutado mucho y también me gustaría saber en los comentarios ustedes qué opinan, creen que era necesario arrestar a Danny Carey, también la parte en la que hice groserías homofóbicas yo nunca lo escuché, entonces estaría interesante que me dijeran en los comentarios qué fue lo que dijo de lo que tanto se le acusa y también si no se han suscrito a nuestro canal, por favor háganlo, ya que estamos sacando contenido de forma regular y siempre tratando de mejorar este canal para ustedes. Y como siempre, nos vemos en el próximo video de Rock Majesty.